¡Suscríbete al canal! ...por la situación que vive Venezuela y que tiene una relación directa con nuestra política, con nuestra sociedad y evidentemente tenemos muchos problemas a nivel local, pero es necesario hablar del tema porque, repito, está directamente relacionado con nuestra política y nuestra sociedad, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Es un tema de actualidad, no solamente en tu programa, creo que en todos los programas serios y responsables, tocar estos temas porque se tratan de preservar los valores democráticos, ¿no? No solamente en el Perú, sino en la región, está haciendo temas de actualidad en todas las redacciones y todos los canales. Ahora, estamos actuando como país a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Javier González Olachea se presentó en una sesión extraordinaria en OEA y resulta que ha sido criticado un día después de su presentación y de este jalón de orejas a sus pares. ¿Por qué razón? Porque Colombia, México no han tenido una posición tan clara como la del Perú, por ejemplo, ¿no? O como la de Chile. En algún momento Gabriel Boric fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de este proceso electoral que, como ha dicho González Olachea, nació fraudulento. A ver, Manuel Rodríguez Cuadros, ¿usted lo recuerda? Bueno, es un progresista, un parásito de la diplomacia. Pregunté si lo recuerda, doctor Medina. Sí, sí lo recuerdo. Es un parásito de la diplomacia peruana, acostumbrado a vivir de los cargos públicos. Se arrastra ante cualquier gobierno a efecto de conseguir alguna representación en el exterior, igual que el señor Forsyth. Eso es cierto. Vamos a recordar que fue representante ante la ONU y a la OEA los dos señores que usaban. Canciller de Toledo. Claro, canciller de Toledo. Bueno, ha criticado a nuestro ministro... ¿Con qué autoridad moral, por favor? Ha dicho que en el mismo camino que el defensor del pueblo, que ha sido imprudente, que no debió reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Pero, ¿qué dirá del reconocimiento a Edmundo de Estados Unidos como ganador, como presidente de Venezuela? El secretario de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que Washington concluye, basándose en pruebas abrumadoras, dice, que el opositor Edmundo González fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Qué dirá Manuel Rodríguez Cuadros entonces? ¿Qué puede decir si él admiraba a esa coalición de golpistas con Chávez? La foto que ha puesto producción es elocuente, ¿no? Eso es cuando él ocupaba el cargo la cancillería en el Perú. Entonces, era un adicto a Hugo Chávez y, por lo tanto, ahora a Maduro y a todos estos gobiernos. Los sapristas tienen buena memoria, ¿no? Esta fotografía fue colgada por Ricardo Pinedo. Sí, claro. Y dice Rodríguez Cuadros, no, me suena, me suena. Ah, ya, ya me acordé, claro. Entonces, él es Rodríguez Cuadros, como el señor, el otro que es su par, que también andan juntos de la mano. Harold Forsyth. Harold Forsyth. Están buscando, como ya son personas que pasaron los 70 años, ya han cumplido sus funciones, ya están cesados en la carrera diplomática, lo que ocurre es que se arrastran a cualquier gobierno a efectos de que conseguir estos cargos y gozar de las bollerías para integrar estos cargos. Porque a la luz de los hechos, Judy, como lo ha dicho muy bien el canciller, si la OEA no hace nada frente a todo esto que está pasando en Venezuela, ¿para qué sirve? La Carta Democrática, en su artículo primero, y bien lo ha resaltado, creo que hasta lo ha leído el canciller, el canciller Javier González Solachea, en su intervención absolutamente congruente, fuerte, frontal, llamando la atención política, y diciendo cosas como, por eso los jóvenes no creen en la política, en los políticos, porque de acá qué vamos a sacar si no sacamos nada. Y hay una metáfora que me encantó, Fernando Rincón, el periodista de CNN, ha hecho, no sé si lo escuchaste, diciendo que los vecinos, imagínense que estamos los vecinos y la casa del costado están violando a un niño. Y si nosotros como vecinos no hacemos nada, hacemos declaraciones, manifiestos, comunicados. Y estamos más preocupados por el protocolo y las formas en esta sesión. Y que sigan violando al niño. En este caso decía, Fernando Rincón, que el niño es el pueblo de Venezuela. ¿Sabe que he escuchado a algunos opinar, gente evidentemente con mucho reconocimiento, decir que no es el espacio para una declaración tan fuerte y política como la de Javier González o la Achea? Inclusive le llamaron la atención en esta sesión. Fue aplaudido. Sí, pero el presidente en un momento le llamó la atención por golpear la mesa. Pero es que hubo una interrupción, ¿no? Decían Dina asesina, Pedro Casillo debe estar en libertad, a lo que él pidió respeto y que se ponga orden en la sesión. ¿Qué más dijeron de Javier González o la Achea? Que fue imprudente, que no debió decir lo que dijo. O que, ah, ya recordé, que es un espacio para negociar y lograr los votos, ¿no? Que es un espacio para conseguir que los votos tengan un resultado positivo que no fue lo que ocurrió. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podrías negociar con alguien que no va a cambiar su voto, no va a cambiar su forma de pensar, entiéndase México o Colombia, ¿no? Que actúan al mismo estilo que los congresistas de Perú Libre aquí en nuestro país. Estás hablando con una pared, te atarantan, hablan de paporreta y no puedes hablar con ellos. Yo creo que aprovechó la oportunidad del canciller. Pero tuvo una oportunidad que no la supo desaprovechar y la ha aprovechado muy bien. Y ha puesto el punto sobre las CIES, porque ha dicho, nosotros, estas reuniones tienen que tener algún desenlace efectivo frente a la población. Porque además el señor Luis Llamagro y el presidente de la Asamblea debieron renunciar. ¿Por qué? Porque según los procedimientos, para eso se llevó un proyecto de resolución donde se aprobaba o se iba a desaprobar. Por lo tanto, no se llegó, se llegó con las justas a los 18 votos, no se llegó a los 17, perdón, no se llegó a los 18. Se necesitaba 18. Se necesitaba 18 por culpa de Colombia, de Brasil, de México. México no mandó representante. Entonces, no se llegó porque ya había sido consensuado antes. Por eso, Javier, nuestro canciller, quien sí me siento representado, dice, una cosa es cuando hablamos a la interna y otra cosa distinta, cuando vienen acá y hablan para las cámaras. O sea, a la interna todos estaban de acuerdo que algo había que hacer y que había que aprobar. Por eso se llevó el proyecto de resolución, lamentablemente, por instrucciones de sus gobiernos, en este caso de Petro, de Lula. ¿Y de AMLO? Y de AMLO, no aprobaron. Entonces, la consecuencia de eso, Almagro debió renunciar y el presidente, porque no han conseguido persuadir, conseguir esos votos, los 18, para tener una resolución. Por lo tanto, debieron renunciar. Y lo que luego dice este caballero, Almagro, voy a pedir la detención a la Corte Penal Internacional, es una cosa línica. ¿Para la Cámara? Para la Cámara, porque no tiene ningún efecto práctico, tampoco legitimidad. Ahora, Nicolás Maduro habla de retomar el diálogo. Es una mesida. Ya pasó el 2013, ¿recuerdas? ¿Se acuerda? Que él tuvo un intento de golpe, que no sé cuánto. Entonces, con esto, eso de retomar el diálogo, todo es una gran mesida. Yo creo que acá el éxito es el principio del fin, para mí no me cae la menor duda. Y muy bien el gobierno americano, que también ya se ha vio pronunciamientos. Bori me llamó la atención profundamente, hay que decir. Sí, claro, fue uno de los primeros, si no el primero. Y lo que está exigiendo Bori y lo demás, están exigiendo lo siguiente, la transparencia de este proceso electoral. El proceso, como bien lo ha dicho el canciller, nació desde su origen fraudulento. Sí, escúchame, Judy, no dejaban viajar a las personas que por necesidad han salido de Venezuela. En el Perú tenemos un millón y medio. Colombia creo que tiene dos millones. En Chile otro cuanto y así. Les permitían, les exigían para viajar, para retornar a votar, o para que voten acá en el Perú, que tengan residencia permanente. O sea, les han puesto tantos obstáculos porque sabían que estas personas que están fuera de Colombia, que todos son votantes, porque son mayores de edad. No se les permitió. Y iban a votar en contra de Maduro y a favor de la oposición. Esa era la oportunidad para que estos organismos internacionales se pronuncien. ¿Cómo es posible que en nuestro país, que tenemos más de un millón de ciudadanos venezolanos, voten 700? Es inconcebible. ¿Por qué no dijeron nada? Se les ha prohibido, se les ha quitado un derecho. Y a los que querían viajar para conseguir pasaporte, 350 dólares para que pagar por derecho el pasaporte. O sea, desde el origen se han puesto los obstáculos. Y lo que hemos asistido el domingo 28 de julio ha sido a un fraude anunciado. Que como tú bien resaltas ahora, desde allí comenzaron a decir que ese proceso a los que nos está llevando este señor, está ya consumado el fraude. Y estamos asistiendo a la parte final. Y es lo que ha pasado. O sea, todas las encuestas han dado como... Perdón, a los grupos veedores no lo han dejado ingresar. ¿Recuerdas tú? Solo a los amigos. Solo a los amigos. Imagínate. ¿Qué hacen el papel de personero? El señor Bermejo, pues, la señora Portalatino, dice que somos veedores... Richard Rojas, Silvana Robles. Por Dios, ¿de qué van a ver ellos? ¿Qué cosas son unos impresentables? ¿Qué van a ir a hacer allá? Sí, pero creo que también era necesario el pronunciamiento, repito, de estos organismos cuando se decidió no permitirles votar a quienes no son residentes. Así es. No, los obstáculos han sido totales, pero a pesar de todo eso, el 70% ha votado y mayoritariamente... ¿Y por qué no han dejado participar en el Consejo Nacional Electoral e ingresar a la oposición? No los han dejado ingresar. Y ya están demostrando las evidencias de este programa, este aplicativo, está demostrando que en efecto... Y me dicen por ahí, escucho también, me imagino que tú, que hay unos chinos expertos en tratar de maquinar todo el tema para luego de unos días, como tú bien has dicho al inicio, son 30 días según el proceso, para que puedan exhibir. Pero ¿qué vas a exhibir si ya el presidente del Consejo Electoral ya lo declaró, ya lo proclamó? Al 80%. Al 80%. Al 80%. No, ya lo proclamó. Y de verdad lo veía con asco a este tipo que por lo menos debe disimular la imparcialidad. Parecía un adicto más a Maduro, casi llora cuando se emociona. Que al 80% a nuestro presidente lo proclamamos. Es una pantomima. Es una pantomima totalmente. A ver, el defensor del pueblo de nuestro país, el señor Josué Gutiérrez, dice que el pronunciamiento del canciller fue imprudente, ¿no? Han salido a criticar a nuestro ministro, ¿no? En lugar de pronunciarse por lo que ocurre en Venezuela. Vamos a escuchar a Josué Gutiérrez. Es imprudente, pues. Es imprudente de parte de cualquiera pronunciarse antes que no esté supervisado o adecuado o fiscalizado. Ese dato que sale en el sistema es un dato que tiene que ser verificado con las actas o con las actas fundamentalmente que es en físico. Ojo, que es en físico. Bueno, yo veo poco serio cualquier pronunciamiento de cualquier autoridad. Más si es autoridad, poco prudente. En tanto, hay dos esquemas que lo he graficado en este momento. Ah, entonces Estados Unidos también es imprudente, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también es imprudente. Sí, lo que dice el defensor, y en esto muy respetuosamente voy a discrepar de Josué Gutiérrez, porque lo que él se está refugiando un poco en las formas, ¿no? O sea, hay que esperar. Pero hay que esperar quién. ¿Quién va a decir? Justamente ese plazo legal que le mencioné. El Consejo Nacional Electoral. Que es el juez y parte. Juez y parte, pues. O sea, el fraude está maquinado desde origen. ¿Por qué estos comunistas? Porque además no son comunistas, son delincuentes que han asaltado el Estado, ¿verdad? Entonces, lo que ellos quieren es tratar de maquinar y decir, no, lo que pasó acá, no. Imagínese ahora cómo está quedando el señor. ¿Recuerdas tú lo que mismo se exigía acá? Oiga, exhiban las actas. Que se muestran las actas. Al señor Salas Arenas. Que no se va a hacer eso, que no sé cuánto. Y Salas Arenas no quiso y no quiso hasta el final y queda pues ahí la duda, ¿no? Entonces, ante tanta duda, lo que hace un organismo electoral o un tribunal electoral es evidente. Acá están las actas, el cotejo, contrastemos la información. Pero creo que las evidencias son tan abrumadoras que incluso ha motivado que el propio secretario de Estados Unidos haga el pronunciamiento. Y otras autoridades, ¿no? Otras autoridades de otros países hagan pronunciamiento en la misma línea de que ha hecho el canciller. Obviamente, con diferentes estilos podríamos decir, pero todos apuntan a lo mismo. Y el fraude es un hecho que está objetivamente demostrado. Bueno, hay formas de decir nada. Sí, claro. ¿No? Como el comunicado en conjunto de Colombia, Brasil y México, que lo tengo acá. Dice, las controversias sobre el proceso electoral deben ser derimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Me parece que ese es el único párrafo que se debe leer esta noche en el programa útil y en donde no dicen nada. O mejor dicho, dicen que el CNE y el Tribunal de Justicia de ese país deben revisar y verificar los resultados. Claro, como son imparciales, como dice acá, ¿no? Con imparcialidad revisar los resultados. ¿Qué opinas? Pero, por favor, o sea, a mí lo suscribe también México, ¿verdad? Sí, México, Colombia y Brasil. Yo recuerdo, creo que al día siguiente, el lunes, martes, ha declarado AMLO y ha dicho por qué tienen que meterse a opinar sobre la voluntad y las elecciones internas de Venezuela. ¿Acaso este señor no opinaba todos los días sobre el tema Perú? Del gobierno de Casillas, sí. O sea, de verdad son los reyes de la doble moral, el doble estándar, el doble rasero. Lo que dice mi amigo Ernesto Blume, el relativismo conceptual. Siempre cuando les conviene a ellos son rígidos, son formalitos, pero cuando no les conviene estiran el concepto, los argumentos. Malabares legales. Malabares legales para justificar una posición que se protege entre ellos. Bueno, les sobran amigos a Nicolás Maduro y también a nuestro país. Tenemos una nota para recordar en el tiempo, porque en el tiempo es cuando uno voltea y dice, ¿esa gente tanto daño le ha hecho al país? Martín Miscarra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha opinado? No, criticamos, criticamos, criticamos. Han tenido que pasar varios años ya para que todos se den cuenta el lagarto que es Martín Vizcarra. Ahora hay congresistas en la República no tan conocidos, pero que quieren perpetuarse en el poder. O políticos que siempre han llegado al Congreso, ¿no? Con un partido, con un vientre de alquiler y luego han formado su propia bancada. Verónica Mendoza y compañía, por ejemplo, ¿no? Es importante recordar sus rostros. Por eso hemos preparado la siguiente nota. Veamos, doctor Medina. La izquierda en Sudamérica se ha quitado la careta. Luego de que los gobiernos de Gustavo Petro, Lula da Silva y López Obrador se bajaran con sus votos en abstención, el pedido de OEA para que Nicolás Maduro muestre las actas electorales, ahora han emitido un comunicado en conjunto con el cual solo le pasan la mano al dictador. Hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. La hipocresía ha llevado al papel. Los presidentes de Colombia, Brasil y México se abstienen de votar ante la OEA, pero luego por su cuenta piden que sean las propias autoridades venezolanas quienes resuelvan. Como si no supieran que la dictadura de Nicolás Maduro tiene un manejo absoluto de las instituciones en su país. El fraude en Venezuela se dio el 28 de julio. Dos días antes Gustavo Petro ya tuiteaba dando señales de que en caso de fraude no se metería. Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Ya conocido el robo y con la mayoría de países y gobiernos estallando en indignación, el ex guerrillero que hoy gobierna en Colombia anunciaba mediante un comunicado de su cancillería cuál sería su voto en la OEA, usando el argumento de que Venezuela no pertenecía a la misma y por eso deberían resolver ellos mismos su situación. Una echada de grasa muy conveniente para su amigo el dictador. La República Bolivariana de Venezuela no hace parte formalmente de la Organización de Estados Americanos, OEA, desde el año 2019. Esto implica que este foro multilateral no es el escenario correspondiente para abordar los temas relativos a la situación política venezolana. En Brasil la hipocresía de su presidente va por el mismo sentido. Cuando Maduro amenazó diciendo que de perder las elecciones desataría ríos de sangre, Lula da Silva salió alarmado a pedir que acepte una eventual derrota. Ante los ojos de todo el mundo, la dictadura ejecutó un fraude electoral de dimensiones astronómicas. Ahora que los ríos de sangre ya están corriendo en Venezuela con 17 muertos, Lula quita el apoyo que han dado la mayoría de países a la oposición y emite este comunicado como si no supiera que el Centro Nacional Electoral de Venezuela está manejado por la dictadura. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Eso no es ingenuidad ni buena fe. Eso es, a la luz de los hechos, la más cruel complicidad. Así, nuestro representante ante la OEA quisiera negociar, no persuadir. ¿Qué puedes negociar con un guerrillero, exguerrillero, entre comillas, como Gustavo Petro? O sea, yo creo que ese voto no lo íbamos a tener, así de sencillo, ¿no? Cuando se le critica a Javier González o a la Echea y se le dice no, pero pudiste persuadir y negociar y no ir con ese tono. Yo creo que era el momento. Mañana no será más, ministro, pero ya dijo lo que tenía que decir en un espacio donde nunca se les ha criticado tan duro. Donde todos han ido suavecitos, nunca se les ha dicho, como dicen los chicos, en su cara pelada, en el propio salón, ya ha golpeado la mesa y ha llamado la atención. Yo creo que está marcando una nueva forma de ejercer la diplomacia. La diplomacia tiene que ser diplomática o guardar las formas, pero se puede guardar las formas, se puede ser educado, se puede ser muy fino, pero también hablar fuerte, directo y claro. Yo creo que Javier González o a la Echea, que a mí me representa, estoy... Por fin tenemos un canciller, después del canciller, este... ¿Cómo se llama el que tuvo...? Domingo, no, el hermano de Domingo, José Ló, José Antonio, ¿no? García Belaúndez, un extraordinario canciller, que es el que comandó la demanda, ¿no? La demanda... Por el diferendo marítimo. Este diferendo marítimo. Y que luego, te cuento una de otras sobre eso, Alan García lo convoca a Alan Wagner para que acompañe, para que sea coagente, porque... Sí, claro. Porque José Ló, pues, era canciller, ¿no? Y necesitaban a uno que esté constantemente allá. Y creo, y creo que eso fue un activo político importante para el señor Wagner y por eso lo convocan a la comisión de notables. A ver, escúchame. Lo convoca Alan y le dice, voy a hacer esto, vamos a hacer... Quiero que seas tú el coagente que acompañes a José Ló. ¿Sabes qué le dijo Alan Wagner? No, presidente, no va a prosperar la demanda. Ah, ¿no sabías eso? Le dijo que no. Alan le dijo, a un presidente nunca se le dice no. Te estoy convocando por los internacionales. Contra su voluntad, aceptó. Ganamos, ¿verdad? Hoy, en el aniversario que se está festejando y que siempre se... Después de Alan, él va. Él participa como el gran abanderado, el que sacó a flote esta demanda. Y puso fin a este diferente. No, señor Alan Wagner, usted fue contra su voluntad, lo llevó el presidente García. Así que reconozca los méritos. No se... Repito, y utiliza siempre esto como un activo político. Ah, claro. Por favor. Su carta de presentación es eso, haber sido coagente y haber ganado esto, haberlo en la defensa de los intereses nacionales. Claro que sí, lo dicen los cuatro vientos y en cuanto a oportunidad tenga. Ay, doctor Medina. Está diciendo... Pero es que hay que decir las cosas... Empezó el programa de frente. Pero es que hay que decir las cosas como son. De frente. De frente. No, y además, acuérdate que este caballero está pegado, pues, ahora, y maldita sea, en el momento que Alan García lo convocó, ¿no?, para que apoye, ahora está pegado a toda la progresía nacional, ¿no? Ha sido presidente de transparencia, ¿no? Y desde ahí ha petardeado el sistema, ¿no? Y lideró, recordemos, esta comisión de reforma, ¿no?, de notables, recuerdo usted, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Sí, claro. Contuesta. Nos vamos a la pausa todavía. Ni siquiera comentamos a los amiguitos de Maduro, pues, por su anécdota. Los amiguitos de Maduro, Valdemar Serrón. Ahora, el doctor Abanto anoche me decía... Yo resalto que la gente de Perú Libre, los militantes de Perú Libre, digan lo que piensan ayer, hoy y mañana, ¿no? No sucede lo mismo con otros grupetes, ¿no? La congruencia en la vida es bueno, ¿ah? Cosa que coincide con Humberto. Inclusive si estás en el extremo. Así es. ¿No? Ahora, el problema, creo, es que no son claros al momento de rendir cuentas, ¿no?, en cuanto a dinero. ¿Cómo viajaron? ¿Con qué plata viajaron? Escuchaba a Margot Palacios decir que ella ha pagado el viaje con su dinero, su sueldo como congresista y su labor de representación. Cosa que se ha demostrado que no es cierto, porque parece que es el gobierno bolivariano de Venezuela que es el que ha subrajado todos los gastos. Entonces, no son veedores, pues, son personeros. Totalmente. Pero, además, ella dice en su labor de representación. No hubo publicidad de este viaje previamente. ¿A quién representa? ¿A sus votantes? Seguramente sus votantes estarán de acuerdo, ¿no?, con su respaldo al gobierno de Venezuela. Pero no creo que ella haya hecho de conocimiento de sus votantes que iba a viajar. Por favor, o sea, ellos han viajado... Casi, casi escondidas, ¿no? Exacto, con el más secretismo, ¿no? Claro, durante el feriado. Hay un dato importante, pero no menor, Judy, es que el centro Carter, que es un centro muy respetado en el mundo, muy serio, muy objetivo en sus opiniones, iba a darnos una declaración, unos avances, creo que el día lunes, en vista que, en efecto, todo esto es parte de un gran fraude, suspendió y hasta el día de hoy no ha emitido pronunciamiento alguno. No, sí, claro que lo hizo, sí. Claro, en Venezuela se adelantó y se proclamó a Nicolás Maduro como presidente. Sí, claro. El centro Carter dijo que no se les permitió tener esa información. Ya se pronunció, ¿no? Porque Verónica Mendoza decía, vas a griteríos, estoy esperando que el centro Carter y otros se pronuncien. Bermejo también dijo que el centro Carter había auditado, había acompañado. No, ya se pronunció. Entonces, el centro Carter los ha desmentido, en todo caso, a esta persona, que se refugiaba en que el centro Carter sí participó, sí fue invitado, pero como tú bien indicas, fue limitado su acceso a la información y a la propia veeduría, o por lo tanto la labor no fue de la mejor o no le prestaron la facilidad, lo cual denota y abona a que el fraude estaba ya programado, cantado y lo que estábamos asistiendo era una pantomima, ¿no? Bueno, Nicolás Maduro busca perseguir, aquí sí, políticamente a sus opositores con la cárcel, ¿no? Los llama a sus usadores, responsabiliza por las muertes en las calles, ¿no? Y en ese momento María Corina Machado, quien se ha negado a aceptar el ofrecimiento de asilo político, ¿no? A Costa Rica, hoy está en la clandestinidad, teme por su vida, es evidente que quieren detenerla o acabar con su vida, ¿no? Y está convocando a una marcha para el sábado 3 de agosto. ¿Crees que la calle esta vez va a acabar con el gobierno de Nicolás Maduro? Yo creo que esa movilización hay que hacer, no hay que hacer muchas movilizaciones porque pierde el interés y potencia. Hay que hacer una, que es la que están convocando para el sábado, y yo creo que esa va a ser decisiva para la caída de este dictador. Y hace muy bien, ha hecho muy bien María Corina en no aceptar refugiarse, porque eso sería, de alguna manera... Dejar al pueblo solo. Dejar al pueblo solo. Ella es la líder de la oposición que ha sufrido, pues, toda esta persecución. Creo que el fiscal general también ya está pidiendo orden de detención, etcétera, porque ese es, pues, el patrón de las dictaduras, ¿no? Atacar, limitar y perseguir a los líderes de oposición. Nace un líder, te persigo. Es lo que ha pasado. Recuerda que ella era la candidata. Claro. Primero, vamos, los anteriores, Capriles, antes de Capriles había otro que fue alcalde de... Ese sí no lo recuerdo. No, sí, el que estuvo encarcelado, recuerda. ¿Leopoldo? Leopoldo López. Leopoldo López. Leopoldo López lo minimizaron, luego sale Capriles, lo minimizaron, luego salió Guaidó, recuerda. Juan Guaidó. Y luego sale María Corina, también lo limitaron al final, y luego ya tuvo una segunda, que también lo inhabilitaron. Y sale recién González. ¿Por qué? Porque lo inscriben tres minutos antes y lo recordó muy bien Javier González Oléche. Así es. Entonces, luego sale el señor que fue un ex diplomático. Esta vez la oposición se preparó y se unió. Se preparó mejor sobre la experiencia del anterior y el mecanismo que utilizan para bloquear a los opositores. Entonces, lograron tener un candidato representativo. Y Marina... María... Corina Machado. Corina Machado ha liderado al costado de González la movilización. Y está bien que hagan una marcha de esto, que no haya aceptado, que esté en la calle. Mira, si Nicolás Maduro, atenta contra la integridad de Marina, María Rochao, se fregó. Ese día termina su esto. Porque el pueblo va a salir ahora sí y va a correr, obviamente, lamentablemente, lo está provocando este caballero, muertes. Que ya lo anunció. Vamos a la pausa y regresamos con más sobre este tema. Y antes, una recomendación hecha por Philip Butters. Sordera, escuchas una cosa por otra. Súbes el volumen de Pedro Radio 91.9 FM, la radio con fe o de Güellax Televisión. Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. Gracias, Philip. Pausa y volvemos.